Oh, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como un padre, como un hermano, como un rey, pero es como un padre. Con fuerza me gusta, para arrastrarme, que fuese tu amor. Oh, como el Señor, de como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, como el Señor, de como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como un padre, como un hermano, como un león, pero es como nadie. Tu beso me gusta, para arrastrarme, que fuese tu amor.